La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi cara, no se me arruinaba. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, y la pelota era un hombre de Marisabel. Coge tu sombrero y el contelo, para que animas a tu nombre de Marisabel. Este lo voy a decir. ¿Esto es Malú? Podés hablar en voz alta para que se graben. Que estés bien. Pero ¿un adiós puede tener un problema de que se instale? Ese es el tema de grabando. Ustedes son los dos cuatro de las primeras, y no se han trabajado. La muralla de la villa. Sí, la villa de pirata. De los piratas. Canta muralla acá Miren este trencito ¿Qué hace el trencito? Llévalo turista Ya Cartier, ¿estuvo en Canadá o sí? Estuvo en Montreal El que fue a descubrir el Canadá De francés que de jugó al Canadá Está hecho aquí el lago, la gaviotas La gaviotas, yo no soy gaviotas ¿Qué te gusta? Es un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Cancal es uno de los puertos más conocidos por las ostras. Sí.